¿Mike? ¿Michael? ¡Soy Stan! ¡Stan Podolak! Oye, necesito que aparezcas, ¿sí? Porque tienes un partido de béisbol mañana y me van a matar si no te presentas. ¿Crees que Michael esté bien? No me gusta dejarlo así. Te apuesto a que está bien. Solo quiere perdérsele a ese odioso Stan. Sí, es patético. Sí. Nos voy a apuntar menos par. No estábamos de humor para terminar. Creo que es justo. Sí. Ahora, con Michael afuera, la NBA necesitará nuevos jugadores. La fama espera. Tal vez un gran talento que puede entretener en el medio tiempo. Sigue siendo amigo del comisionado porque con una llamada tú...